Bienvenidos todos, estamos de regreso. Lamento mucho la interrupción, pero pues bueno, parece que ya está todo bien, ¿no? Creo que la velocidad ya está de regreso. Y es que bueno, si están viendo esto en YouTube, bienvenidos a un nuevo día de rumbo al Mundial TSG 2018. Si están en Twitch acompañándome después de la interrupción que tuvimos, bienvenidos de nuevo. Raiketsu, sí, hoy es transmisión en español, pero mañana será en inglés. Y bueno, para todos los que me acompañaban, vamos a repasar rápido el... Vamos a repasar rápido el deck de guiados y vamos a pasar a jugar un par de juegos con él. ¿Vale? Entonces, toda la línea de 4-3, guiados, full retaliation, 30 más 30 por cada contador de daño en los Magikarp. Los Magikarp que tienen 30 HP nada más, pero tienen la habilidad Submerge, los cuales lo protegen de cualquier daño mientras estén en la banca. Y con el estadio Team Magma Secret Base, al bajar a los Magikarp, les colocamos dos contadores. Y con eso, maximizamos el daño que puede hacer guiados, ¿no? Otra ventaja de guiados es que le puedes poner dos Pokémon Tools. Por lo tanto, puedes ponerle dos Choice Bands. O en este caso, como jugó el jugador en San José, una Muscle Band y una Choice Band para aumentar hasta 60 o 50 daño. Pero es lo que hace guiados. De soporte tenemos un Shymin, un Tapolele y una línea de 1-1 Octillery. Tenemos un Oricorio también, como una forma de combatir el Mirror y el Night March. Y bueno, pues sí, yo creo que mi internet y mi computadora llevaba bastantes días sin reiniciarlos y así. Entonces, ese era el problema, ¿no? De soporte tenemos 3 Cicamor, un N, un Teammates, un Lissandre, un Getsis, un Colors. Y tenemos el Gladion, que te permite ver tus premios, colocarlo en tus premios y reemplazarlo por una carta que tú quieras. Entonces, si un Magikarp se trae los premios, pues bueno, ya por fin tenemos una respuesta inmediata a eso. Ya que Town Map era la otra opción, pero para recuperar el Magikarp aún así necesitabas robar un premio, ¿no? Después tenemos, como les platicé, los Team Magma Secret Base para hacerle daño a los Magikarp. Y tenemos 4 Reseeker, 4 Ultra Ball, 4 Puzzle of Time, 4 Dive Ball y 3 Trainer's Mill para la consistencia. Después tenemos los 3 Choice Band, la Muscle Band y la Float Stone. Y tenemos finalmente un Special Charge y un Field Blower para ayudarnos un poco a activar nuestras habilidades, recuperar energías. Y tenemos los 4 Rescue Stretchers que son indispensables para poder recuperar los Magikarp que sean derrotados. Ya que obviamente son muy muy frágiles, ¿no? Entonces vamos a pasar a la escalera. Ahora sí, si aún no pueden ver, intenten refrescar la transmisión porque aquí ya está fluyendo todo bastante, bastante mejor. Y mi velocidad de subida ya dice que es más de un megabyte, ¿no? Entonces, bueno. Raiketsu, sí. Transmisión en español. Renavid, qué bueno que se ve mejor. Hola Kevin, muchas gracias por estar por aquí. Tengo que habilitar las notificaciones de la aplicación Muxi. Ahí está. Y bueno, qué mano. Qué mano con la que comenzamos. Con el triple guiada 2. Así es que bueno. No es el fin del mundo, pero definitivamente complica. Un poco las cosas. Ok, interesante, ¿no? Mi oponente comienza con Tapulele Bridget. Comienza con su propio Tapulele. Y hoy Raiketsu será versus escalera normal. Los viernes o los sábados cuando hago las transmisiones es cuando... Es cuando... ¿Cómo se dice? Es cuando... Vemos el juego contra ustedes, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a revisar los premios. Vemos que no hay ningún Magic Carpe en premios, lo cual es bueno. El Octillery sí lo está. Así como Shaimin. Lo cual es importante tener en cuenta. Tenemos también... El Field Blower en los premios, me parece. El Hex. ¿Tenemos Hex? Bueno, una doble también. Entonces, bueno. Esos cuatro premios tenemos por los... Y un Estadio también. Entonces, bueno. Desciframos cinco de los premios. Voy a bajar al Magic Carpe. Y tristemente es lo único que voy a hacer. Pero bueno. Si me noquean al Magic Carpe... Es que quizás valga la pena... Sí. Yo creo que vale la pena hacer Zikamora aquí. Aunque pierdo los tres guiados, tengo los Rescue Stretchers para recuperarlos. Entonces, no estamos del todo mal. Vemos que ahí tenemos al Gladion. Voy a recuperar... El Trainer's Mail. Desafortunadamente no encontramos el Estadio. No hay forma de que no pierda este Magic Carpe en este turno, ¿no? Entonces, bueno. Veamos qué más toblequeo. Y ya después decidimos qué más hacer, ¿no? Y apague el Internet, ¿no? Pues sí lo pago. Se paga solito con la tarjeta. Entonces, eso no era el problema. Renavid. No sé si eso pasará algún día. Eso no... Esa respuesta no la tengo. Lalo. Muchas gracias por estar de regreso. Deka. Así es. Estamos de regreso. Y sí, la mano que tuvimos, la verdad, sí era terrible. Deka. Pues sí. Hoy ya es en español. Mañana tenemos inglés otra vez. El juego es español. Y así nos la vamos pasando, ¿no? Tenemos un Puzzle of Time por parte de mi oponente para recuperar Ultra Ball y Bridget. Así es que seguramente veremos Ultra Ball descartando esa misma Bridget y algo más para la energía puño para ir por Zorark. La energía puño nos indica que es un deck de Lycanroc Zorark con Alolan Mock. Ahí está el Lycanroc justamente. Lalo, ¿tú cómo recomiendas comprar cartas? Es que el pasado fin compré unas cartas de Silvall y Shiny para empezar a armar el deck de Silvall y Metal. Pero, ¿cómo continúa el armado? Pues mira, lo que yo más recomiendo es comprar las cartas individuales. Ok, mi oponente no nos noqueó. Eso puede ser bueno o malo. Pero, debido a la información que tenemos, sabemos que hay un estadio en los premios, ¿no? Estaba el Getsis, estaba la doble, el Fiddler, el Chime-In, el T-Mac con Secret Base y el Octillion. Entonces, solo nos falta descifrar el Getsis. La verdad, aquí la carta que más me gusta para robar de los premios es el T-Mac con Secret Base. Después los premios se revuelven, me parece. Pero, y esa carta no se la mostraron a mi oponente. Entonces, creo que hasta nos terminó perjudicando que mi oponente no nos noqueara. No necesariamente, pero... La verdad es que tenemos una muy buena mano para el siguiente turno conseguir el KO en Sword Arc X. Entonces, solamente va a pasar. También aparentamos un poco de debilidad para que mi oponente no nos haga N, quizás. Y bueno, Lalo, lo que yo te recomiendo es comprar las cartas sueltas que te hagan falta para el deck de Silva y Metal. Comprar cajas y abrir sobres es obviamente muy emocionante y es muy divertido. Pero, para que te salgan las cartas que necesitas específicamente para un deck es poco probable. Y te sale, pues, mucha... Mucho bulk, ¿no? Como se llama hoy en día. Entonces, la verdad es que yo recomendaría que las cartas que tengan falta las compres de manera individual. Kevin, ¿qué piensas del nuevo estadio que recupera las energías metálicas, nuevo Magneson y con Gen Zectex? Pues sí, la nueva expansión viene muchísimo soporte para los Pokémon Metal. Una cantidad bárbara, realmente. Y wow, te abdicamos al otro Magikarp. Ok, entonces... Vamos a jugar primero el estadio, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después, tenemos teammates en el descarte. Lo que podemos hacer es... Bajamos a un Magikarp. Mientras mi oponente no juegue Tapu Koko, estamos bien. Ya que Alolan Mok quita la habilidad de Magikarp. Vamos a jugar un Rescue Stretcher. Vamos a decidir regresar tres Pokémon. Un Magikarp y dos Kiara 2. Y con el Versus Seeker teammates. Vamos a ir por Kiara 2. Y por el Magikarp que nos falta. Y eso nos va a dar un total de... 210 de daño, exactamente, ¿no? A ver... Ya nos pega 30 más 30 más... Por cada contador son 6 contadores. Son 180 más 210. Sí, digo, más 30 son 210, ¿no? Si pego los 210 aquí. Sí, pego los 210 aquí, ¿no? 30 más 30, sí. Ok, entonces lo que voy a hacer... Es voy a usar la Ultra Ball. Voy a descartar estas dos cartas. Y voy a ir por el Remoraid ya que hay la posibilidad... De que saquemos al Octillery de los premios. Y al tener 130 de HP... El oponente necesita... Ok, estrictamente si este era el plan. Debía haber usado la Ultra Ball y bajado el Remoraid antes de todo esto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Ahí está, perfecto. Matemáticas perfectas y exactas. Gladion y Octillery. Ok, entonces dos muy buenos premios. El Gladion lo descartamos y el Octillery lo evolucionamos. Y si no nos agarró el Octillery... El Gladion nos lo podría haber dado. Entonces, un buen deal, ¿no? Sí fue un buen deal esto. Kevin, entonces decía... Viene mucho soporte para los Pokémon Metal en la siguiente expansión. Seguramente van a ser de los mejores decks del formato. Especialmente con el Solgaleo GX que quita la habilidad. Entonces... Pues bueno, creo que... Tanto soporte Metal... Está siendo utilizado siempre y sencillamente. Para destronar a Gardevoir. Como el mejor deck del formato. Pero bueno, a nadie nos sorprende eso, ¿no? ¿Qué opino del Circuitry GX? Es una carta muy molesta, por supuesto. Es una carta muy, muy molesta. Pero creo que es una carta bastante... Bastante buena, ¿no? Bastante interesante. Y bueno, aquí mi oponente se va a quedar a 10 de derrotarnos. Entonces, un solo guiar a dos va a robar 4 premios. Y... Entonces, quedamos esto para sacar al Octillery. Me ponen se enoja que se queda a 10 de daño. Y bueno, aquí es donde este deck brilla. Donde estás intercambiando un premio por 2. Y en este caso, un premio por 4. Entonces, bueno. Realmente no hay mejor situación que en la que estamos actualmente. No voy a jugar la Muscle Band porque realmente no importa en lo absoluto el daño a la Muscle Band. Y no quiero estarla robando en el deck. Y vamos a hacer Full Retaliation por otros 210 de daño. Y estamos a un tapulele por Guzma o por Lisandre de ganar el juego. Tricky 3 GX es un GX muy molesto. En estándar me parece mejor que en Expandes. Ya que no hay forma de apagar esa habilidad. Y hay muchos decks que están dependiendo de energías especiales. Pero siento que no es suficientemente bueno como para incluirse en ningún deck ahorita. El único deck que lo podría incluir sería quizás Bicabulu. Pero no me parece tan bueno. El problema es que las computadoras no resisten la calidad del contenido. Pues sí, eso podría ser el problema. ¿Cómo gano en este turno? Necesito robar un Lisandre. Pues nada más ataco, ¿no? No necesito hacer otra cosa más que atacar. No tiene forma mi oponente de recuperarse en este juego. Quiero pensar, ¿no? Si juego en... Pues no, ¿no? Vamos a hacer Full Retaliation y ya. No pasa nada. Un solo guiado, 5 premios. Un solo guiado, 5 premios. Y bueno, mi oponente dice Well Play. No tiene absolutamente nada. Vamos a decir Well Play de regreso. Y vamos a hacer los 210 de daño. A ese pobre Tapu Lele. ¿Ves viable el nuevo Garchomp? La verdad es que sí creo que será viable el nuevo Garchomp. Pero quizás no de Tier 1, ¿no? Porque, pues bueno, sí pega bastante y lo que sea. Pero requiere 3 energías ese ataque, creo. Y necesitas que esté Lucario también. Entonces ya es un deck de Stage 2 y Stage 1. Que no es Octillery, que no es Oranguru. Que no es fácil de sacar, ¿no? No es Zoro Archex tampoco. ¿Te gusta cómo Mok ayuda con Nightmarch para prevenir Marshadow? Pues sí. Mok ayuda contra Eso y contra Sudogudo. Así ya no te tienes que preocupar por él. Entonces sí es muy buena opción el Alone and Mok. En este deck de Zoroark. Maltrex, te perdiste la interrupción de la transmisión. Realmente. Se podrá llevar Mew X en ese mazo, en el mazo de guiados. Sí, sí, claro que se puede llevar. Pero todo el chiste de Zedek es atacar con Pokémon no GX. Para tener esta ventaja en el intercambio de los premios, ¿no? Entonces Mew X, pues no necesitas la versatilidad del tipo. Ya que como estás pegando por One Hit KO, ser tipo Psíquico o Aguada es exactamente igual. Y además Mew X es vulnerable a que te quiten la habilidad y todo esto, ¿no? Entonces, pues no veo... Sí es posible, pero no veo la necesidad. Y bueno, parece que vamos contra el Mirror. Parece ser que vamos contra un Mirror Match, lo cual podría ser un problema. Ya que nuestro comienzo no es ideal. Exacto, de todas formas tendrías que llevar a un Guiara 2. Entonces, no puedes hacer daño extra con Mew X en lo absoluto. Y bueno, quizás no era un Mirror. Vemos un Zorua. Yo no tengo Zorark X. Así es que olvídenlo. Quizás es simplemente un deck de Zorark X, ¿no? Me guié por la Muscle Band. Es que no vi ningún otro deck con Muscle Band más que este en los mejores decks Expanded. Y bueno, vemos un N. Entonces, el N quizás puede darnos esta mejor mano para poder hacer algo, ¿no? Cambiando de TSG a BGC, un equipo... La verdad es que no he visto nada de BGC 18 o mucho de BGC 18 aún. Tengo ganas de probar varios equipos, pero no he pasado ni el primer cajuna o no sé cómo se llama del juego. No he avanzado, no he tenido el tiempo. Y la verdad es que tan aburrida la historia del juego de Sol y Luna que no me inspira. Pero seguramente habrá varias páginas de internet que tengan buenos equipos, ¿no? Seguramente todos los megas son buenos para... Para criar. Eso pensaría yo. ¿Conoces mitos y leyendas? Un juego de cartas chileno. Sí, sí conozco mitos y leyendas. Y sí fue bastante popular en México. En una época creo que ahorita ya... Ya no lo es, pero sí... Sí llegué a escuchar de él, nunca lo jugué. Ni nunca aprendí a jugarlo, pero sí, sí escuché de él. Ok, de hecho esto es un deck de Nightmatch. Entonces... ¿Cómo hago mi setup ideal aquí? Si tengo Tapu Lele y Teammates, podría... Pierdo este Magikarp, evoluciono a este, cargo energía, busco un Magikarp, hago Teammates por Rescue Stretcher y el otro Magikarp y noqueo de esa manera. ¿Será? Dependemos de muchas cartas, pero creo que esa opción me gusta. Y bueno, sería esperar robar algo de los premios, ¿no? O del Top Deck, pero creo que esa es mi mejor opción, ¿no? Si mi oponente decide atacarme con Tapu Lele, pues bueno. Creo que esa sería la mejor opción por ahora. Salud. ¿Cuándo es el Nacional de México? En México ya no hay torneos nacionales. El último nacional fue en el 2016. Pero, eh... El regional, que es el torneo más grande de México ahora y que otorga hasta 5 mil dólares al primer lugar. No hay fecha aún, pero pues yo esperaría que sea como el año pasado, ¿no? Alrededor de mayo o junio. Como este año, más bien. Como la temporada pasada, como este año. Alrededor de mayo o junio. Seguramente será nuestro torneo regional, equivalente a nacional, supongo, ¿no? Sí, en Expanded definitivamente hay mucho Nightmare, ¿no? Pero se puede... Se puede... Se puede jugar Guiara 2 que es similar, pero un poco más variado, ¿no? ¿Tablemón venís a Argentina a jugar algún torneo de TCG o queda muy lejos? La verdad es que sí, queda muy lejos. Hay la posibilidad, dependiendo de la fecha regional, quizás, quizás podría planteármelo. Pero como no hay fechas, no lo sé. Y es que viajar a Argentina me sale casi tres veces más caro que viajar a Estados Unidos, ¿no? Por la... Por sí, por la distancia. Entonces... La verdad es que me conviene más ir a tres regionales en Estados Unidos para tener tres chances de ganar el torneo y de sumar Championship Points que ir solamente una vez a Argentina. Pero definitivamente sí me gustaría... Sí es algo que me gustaría hacer, ¿no? Entonces, bueno. La Ultra Ball es la carta que no vamos a descartar. Ese top deck fue bastante bueno. Y ok. Ok, entonces... Tenemos un Magikarp en los premios, eso no nos afecta. Sí tenemos al Tapulele. Tenemos teammates. Sí tenemos teammates. Ok. Entonces, si las cuentas no me fallan... O quizás, creo que sí me van a fallar, ¿verdad? Sí, sí me van a fallar. Ah, no, no me van a fallar. Creo. Ya no estoy seguro, pero bueno. Vamos a hacer el Dive Ball. Vamos a ir por un Magikarp. Con Tapulele vamos a ir por teammates. Y con teammates y con teammates vamos a ir por... Ah, no, no hay Magikarp en los premios. Qué güey. Con teammates vamos a ir por... ¿Por qué? A ver, con dos Magikarp ya tenemos suficiente daño, ¿no? No, necesitamos los dos Magikarp y una Choice Band o los tres Magikarp. Así es que... Yo creo que voy a ir por el Rescue Stretcher, ya que quizás la Choice Band la necesitemos después. Y de lo que sea de los dos premios tenemos la Ultra Ball para ir por el Shime-In y ojalá encontrar un Verseeaker para repetir el proceso, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a jugar esto. Vamos a bajar a los Magikarp-sitos. Vamos a encontrar otro Magikarp-sito. Y vamos a nockear a ese Tapulele, ¿no? Entonces, después vamos a tener cuatro cartas para trabajar con ellas. Y ojalá podamos nockear algo más. Conseguimos el Verseeaker, lo cual está perfecto para encontrar el Teammates en el siguiente turno. Y para cuando el Discord, pronto, pronto diciembre va a ser el mes de los regalos, el mes del Discord. Diciembre va a estar bueno, ¿vale? Renaví, ¿tú te pagas tus vuelos para ir a jugar? Sí, yo me los pago. Gracias a la ayuda de todos los patrocinadores y así. Tengo esta facilidad, pero sí, yo soy quien va y compra el boleto. Y de hecho, los vuelos son sujetos a espacio para que sean más baratos. ¿Sientes que hace falta Hexmaniac en estándar? Pues mira, como va a salir ahorita el nuevo Solgaleo GX, no me sorprendería que ya hicieran alguna forma más específica de negar habilidades fuera de Glacium GX, que Glacium GX necesita estar activo, entonces no tiene mucho caso. Pero sí, no me sorprendería que reimprimieran Hexmaniac. Eventualmente, ¿no? Porque, por lo que estamos viendo, la nueva expansión va a tener muchas cosas de la cuarta generación. Entonces, quizás la expansión que le sigue tenga muchas cosas de la quinta generación. Y en la cuarta generación, digo, en la quinta generación fue cuando salió el personaje de Hexmaniac, ¿no? No fue en Kalos, fue en la quinta generación, creo. Entonces, quizá ahí veríamos el Hex. Sí, volvimos, volvimos a Twitch. Volvimos a Twitch. No vamos a estar mucho rato. Yo creo que quizás un juego más. Y wow, mi oponente subió a Joltik y no atacó. Entonces, mi Gyarados sobrevive el turno. Y aquí tengo la decisión de... Ok, creo que la decisión... Ok, aquí podríamos vernos como bastante... Bastante... ¿Cómo se dice? Greedy en español. Bastante... Aborazados. Y hacer Ultra Ball, ir por Shymin, robar cartas, buscar un Guzma y noquear a un Pokémon... Noquear a un Pokémon GX, ¿no? Pero creo que la mejor opción es bajar al Remory y solamente noquear a este Joltik. No vamos a tener problemas de jugar un juego a siete premios. Pero esta es como la jugada más conservadora. Tenemos teammates, tenemos Ultra Ball. Con Ultra Ball podemos encontrar a Octillery o Shymin. Entonces, es como llevárnosla con calma, ¿no? Sin desgastarnos o sin abusar de los recursos que tenemos actualmente. ¿No? Pablo, con tanto soporte metal que viene... Es muy probable que hubiera un incremento en decks fuego. Con eso en mente piensas que Greninja pueda volver a resurgir. Pues mira, Greninja no se ha ido a ningún lado, ¿no? Ha hecho Top 8 en todos los torneos que van de la temporada de estándar. Que acaba de ser Top 8 en Londres. Y sigue siendo un deck viable, ¿no? Entonces, si empieza a haber más fuego, pues sí. Sí va a ser... va a continuar siendo viable Greninja. Ahora, el tema de los decks fuego es que van a estar a jugar Garbodor para apagar la habilidad de Zorgaleo GX. Y ya poder pegar con debilidad. Porque si no, con la habilidad de Zorgaleo GX, pues nunca pegas por debilidad en estos casos, ¿no? Ah, fue en Kalos. ¿En Kalos fue que salió Hexmaniac? Ah, bueno. Entonces, quizás veamos alguna otra forma de... De reemplazo de... Digo, de anulación de energías. Pero... Por ahora, yo creo que... Yo creo que no veremos una carta así pronto. Pero me gustaría que... Que la sacaran, por supuesto. Yo, bro, saludos. Acabas de salir del League Challenge, quedaste segundo. Felicidades. Felicidades. Me alegra que hayas quedado en segundo lugar. ¿Utilizaste el Silvalli Metal que mostramos en el video de Londres? Qué bien que quedaste. ¿En dónde fue el League Challenge? ¿En dónde fue este League Challenge? ¿Ya tienes invitación a la Mundial? Sí, ya tengo invitación a la Mundial. De hecho, me falta actualizar mis Championship Points. Tengo 445 ya. Porque sumé 50 de que gané un League Cup. Y luego sumé 40 más de San José. Del regional del fin de semana pasado. Entonces, de hecho, tengo 455. No 445. 455. Ah, en Pittsburgh. Pensilvania. Qué bien. Qué bien. Y pues bueno, aquí para la invitación al Mundial solo se necesitan 250. Entonces, ya tenemos casi dos invitaciones al Mundial. Pero bueno. Topicamos otro Verse Seeker. Aquí sí no me importa tener la mano del Triple Verse Seeker. Aunque no tengo nada más realmente. Porque lo que puedo hacer es buscar a mi Octillery y buscar al Puzzle of Time. Esas dos cartas me dan lo que necesito para noquear en este turno. Voy a recuperar dos cartas. Voy a recuperar el Gyarados y la energía doble. Así no me tengo que preocupar por encontrar. Y como Pumkabus solamente tiene 60 de HP. No necesitamos bajar al otro Magikarp para poder noquearlo. Tenemos a Visal Hand para robar dos cartitas más. Tenemos hasta el Estadio. Que quizás no sea buena idea reemplazar ahorita. O quizás sí. Porque en Night Merge normalmente juegan dos. Y bueno. Mi oponente vemos que tiene Focus Sash. Se la puso a Mars Shadow. Pero a Mars Shadow lo bajó cuando estaba al Estadio. Entonces ya no está activada la Focus Sash. Y bueno. Vamos a hacer Full Retaliation. Chao Pumkabu. Y tenemos un Shimeon ahí muy fácil de derrotar. Y sacamos nuestro cuarto Versus Seeker. Suerte en Memphis. No uses Greninja. Ya no tengo ni armado al Greninja. No se preocupen. Ya no voy a jugar al Greninja en esta temporada. Y ya como la siguiente temporada rota. Ya solo podría jugar al Greninja en Expanded. Pero me parece que es muy malo en Expanded. Entonces ya. El Greninja ya murió. Pero ya ni siquiera voy a viajar con las cartas de Greninja. Se van a quedar guardaditas. Se van a quedar para armar el deck. Del recuerdo de que gané el Nacional. Y ya. Saludos desde Perú. Pablo. ¿Tienes alguna idea de cómo evolucionará el meta? Con Sol y Luna 5. Y sus cartas que anulan a Garde. Pues bueno. Yo creo que el meta va a centrarse ahora en. O Juegas Metal. O Counteredas Metal. Pero pues como no conocemos aún toda la expansión. No podemos saber. Cómo va a evolucionar. Quizás alguna carta fuego. Que anule habilidades. Y por lo tanto haga metal inviable. O algo así. Entonces es muy temprano para. Para determinarlo aún. ¿Tiene años? No, no tiene años. Que tengo la imitación. Pero pues sí. La tengo desde hace un poquito más de un mes. Cuando gané el Regional de Vancouver. ¿El Mundial es siempre en Estados Unidos? Sí. El Mundial hasta ahora ha sido siempre en Estados Unidos. Con excepción de un año. Que fue en Vancouver. Justamente. En Canadá. Pero bueno. Pues sigue siendo ahí. Allá arribita. ¿No? Para la invitación al día 2. En el Mundial se necesitan los 250 o más. No. Para la invitación al día 2. No es por. No necesitas una cierta cantidad de puntos. Sino que. Necesitas mantenerte. Por lo menos para Latinoamérica. En el top 8. En el top 8 de la región. Entonces. Ok. Déjenme concentrar en este turno. Y ahorita sigo leyendo el chat. Ok. Con la Dive Ball. Encuentro al guiar a 2. ¿No? Con la Dive Ball. Encuentro al guiar a 2. No debía haber jugado al estadio. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Con el Trainer's Mail. Encontramos una de las cartas que necesitamos aquí. El Rescue Stretcher. Con el Rescue Stretcher. Recuperamos un Magikarp. Necesitamos recuperar. Otro Magikarp. Pero si regreso a los 3. Y busco con Ultra Ball. Podría hasta ser mi mano más chica. ¿No? Entonces. Voy a recuperar. 3 Pokémon. Voy a recuperar a los 2 Magikarp. Y al guiar a 2. Después. Voy a hacer teammates. Con teammates. Voy a buscar. El estadio. Voy a buscar. El estadio. El último estadio. Y la energía doble. El estadio y la energía doble. Después. Pues bueno. Vamos a estar a una carta. ¿No? Del KO. ¿No? Pero bueno. Vamos a bajar eso. Puedes hacerme los 2 Burst Seeker. Que quizás no es la mejor opción. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ya nos comprometimos a esta jugada. Y ahora necesitamos robar. Una Dive Ball. Una Ultra Ball. O nuestro Computer Search. O el mismo Magikarp. Para ganar el juego. ¿No? Entonces. Vamos a hacer Abyssal Hand. De 5 cartas. Y robamos. Al mismo Magikarp. Entonces. Bueno. Well played a mi oponente. Vamos a hacer los 210 de daño. Y vamos a ganar el juego. De manera muy. Muy fácil. ¿No? Y bueno. Bastante bien. Vamos a echarnos un juego más. Ya que estamos enrachados. Y eso nos gusta. Y bueno. Mientras paso. A contestar las preguntas. Del chat. Entonces. Para la invitación al día 2. Se necesita estar en el top 8. De Latinoamérica. En el top 16. De Norteamérica. O en el top 22. De. Europa. Entonces. En puntos. Entonces. El año pasado. El octavo lugar. Tuvo. Creo que 900. Championship Points. Entonces. Necesitas tener. Por lo menos 1000. Realmente. Para poder asegurar. La. La invitación al día 2. El pase directo al día 2. Conducción 50. Tienes ya uno asegurado. Y si llegas a jugar al mundial. Digo. Si llegas al lugar donde es el mundial. Puedes jugar el viernes. Pero. Para poder jugar directamente al día 2. Necesitas estar. Dentro de esos mejores 8. De. De la región. ¿No? O los mejores 16. De Norteamérica. O los mejores 22. De Europa. 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 Es súper necesario. Jugar Nightmarch. Con 3. Chaimín. No. No es súper necesario. Creo que si es ideal. Pero no es súper necesario. Jugarlo con 2. Creo que estaría. Ok. Puedes jugar un segundo. Tapulele. Hasta Oranguru. Me parece que es una buena adición. Al deck de Nightmarch. Y bueno. Comencemos con una mano poco ideal. La verdad. Sale demasiado caro ir desde España. Pues sí. Definitivamente sí sale caro ir desde España. No. No me sorprende. Ok. Wow. Esta mano está terrible. Quizás este sea el juego donde perdemos la racha. Me encantaría ir por Remedy. Para buscar Octillery. Pero no hay forma de que ese Magikarp sobreviva. ¿No? El primer turno. Entonces. Tengo que ir por otro Magikarp. Lo bueno es que no necesito mucho para noquear ese Jyotic. ¿No? No necesito el súper turno explosivo. Y. Voy a pasar aquí. Hice. Hiciste. El deck de Greninja. Y le cambiaste el nombre a leyenda jubilada. Me parece. Me parece bien ese cambio de. De nombre. Sí. Solo me faltó robar la computadora. De hecho. ¿No? Robé al Magikarp. Pero una Ultra Ball. Una Dive. Me faltó la computadora. Todas las caras que me podían servir. Exacto. Entonces. Sigo consiguiendo puntos. Por dos razones. Una. Porque. A los mejores cuatro. Hay. Hay cortes. Cada X. Fecha. Hay un corte. En donde a los mejores cuatro de la región. Los invitan. Les pagan el viaje. A que vayan a los torneos internacionales. ¿No? Entonces. A los mejores cuatro. De la temporada pasada. Les pagaron el viaje. Para ir a Londres. Entonces. Nosotros estamos en cuarto lugar. Entonces. Conseguimos ese. Ahora. Los siguientes mejores cuatro. A partir del 30 de noviembre. Bueno. A partir del 1 de diciembre. Más bien. A los mejores cuatro de la región. De cada región. Les pagan el viaje a Australia. Y actualmente. Estamos en primer lugar de Latinoamérica. Entonces. Tenemos el viaje a Australia garantizado. Después. El 15 de febrero. Otra vez. A los mejores cuatro de la región. Les pagan el viaje a Brasil. Y después. El no sé qué fecha de mayo. A los mejores cuatro. Les pagan el viaje. A Norteamérica. A donde sea que vaya a ser el torneo. Entonces. Bueno. Yo te bloqueo. Un computer search. Lo cual. Me va a dar. La. Energía doble. Para noquear. A este amiguito. Joltik. Mi oponente decidió. No bajar más Pokémon. No le salió. La energía. Para noquearnos. Y bueno. Podríamos pensar. Que quizás. Quizás. El no. El problema. Pudo haber sido. Un error. Pero bueno. No lo creo. Vamos a hacer. Treinta daño. Ya ni revisé los premios. Por la emoción. De no que hagas. Este joltik. Y bueno. Conseguimos el. Team Magma. Secret Base. Que también es buena carta. Entonces. Bueno. Además de todos estos. Además de todos estos. Beneficios. De. De seguir. Sumando puntos. Para estar en el top. También están. Los mejores ocho. Les dan el viaje al dedos. Y aparte. ¿Cómo se dice? Y aparte. Pues cada torneo. Cada torneo regional. Tiene una bolsa de premios. De hasta cinco mil dólares. ¿No? Entonces. Pues cada torneo. Al que asisto. Como. Pues me considero. Que tengo. Suficientes posibilidades. De ganar. Cada torneo. Y de estar dentro. De los mejores jugadores. Cada torneo. Al que voy. Es una posibilidad. De ganar. Esa cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero. ¿No? Entonces. Por esto es que sigo yendo. Yendo a los torneos. Además de que ya es requisito. De uno de mis patrocinadores. El que yo asista. A todos los torneos. Que hay en Norteamérica. A partir de regionales. ¿No? Entonces. Por eso es que estoy yendo. A todos estos. Torneos. Actualmente. Entonces. Pues sí. Por eso seguimos sumando. Championship Points. Tengo que actualizar. La imagen. De hecho. A ver si la puedo actualizar. Mientras está el turno. De mi oponente. Esta es. La imagen que tengo que abrir. Para editarla. Y. Y pues sí. O sea. Por todas esas razones. Es que. Seguir asistiendo a los torneos. Sigue siendo. Una. Excelente idea. Para. Pues bueno. Para que yo pueda pagar mi renta. ¿No? Porque todo esto. Como ya. Este es mi trabajo. Pues bueno. Además de. Del posible dinero de los torneos. Y demás. Pues. Es ir. Conocer gente. Estar presente. Que vean que. Pues bueno. El contenido que pongo. Todo lo que yo intento explicar. O enseñar. Mediante los videos. Pues. Se justifica. Ya que. Tengo los resultados. Para. Eh. Mostrarlo. ¿No? Porque. Cuando. O esto. Me imagino. Me imagino. Que algunos. Se preguntarán. Eh. Si alguien. Va a ir. O si alguien quiere aprender. Y ser competitivo. En este juego. Eh. Eh. Y tienes la opción. De ver un canal. En el cual. Las personas. Suben los decks. Que ganan los torneos. Pero. Pues. No tienen como el currículum. No van a los torneos. No ganan torneos. Eh. No tienen championship points. Pues. Es muy diferente. Al. A la otra persona. Que sube también. Contenido similar. Pero. Pues. Está en los torneos. Está compitiendo. Eh. Tiene championship points. Está en los primeros lugares. De los rankings globales. Entonces. Pues bueno. Creo que es importante. Para mantener como. Este prestigio. ¿No? Que hemos creado para. Para el canal. Voy a mover esta cosa. Para acá. Yo creo. ¿No? Ahí se ve bien. Esa es la cosa. De los cheers. Que. Todavía nadie. Ha enviado un cheer. Pero. Me da. Me da curiosidad. Que va a pasar. Cuando alguien. Eh. Mande un cheer. A ver como se va llenando la barra. Pero bueno. Ya después de tanta. Explicación. Eh. Estamos a punto. De perder la racha. Y con eso. Vamos a terminar la transmisión. Yo creo. Eh. Vamos a hacer un cold rest. De uno. Y a menos que robamos un básico. Lo cual no sucede. Pues bueno. Aquí se acabó. El sueño de guiar a dos. ¿No? Ja ja. Eh. Mi oponente. Vio que tomé el cold rest. Por lo tanto. Limitó su banca completamente. De manera muy inteligente. Y pues bueno. Ya ese marchado. Va a hacer. Todo el daño que quiere. Hasta ahorita está pegando 200. Mi oponente al parecer. Va a querer pegarnos. Lo máximo. Que son 240. Con los 12 Nightmarchers. En el descarte. Y le vamos a quitar. Le vamos a quitar el gusto. ¿No? Entonces bueno. Perdemos la racha. Eh. Hasta aquí. Voy a dejar. La transmisión. Eh. Tuvimos esta interrupción. Por eso a algunos les parecerá. Un poco corto. Pero. El día de mañana. Tendremos más. Eh. Decks. Mañana yo creo que jugaré. Wailord. Dex expandido. En inglés. Y después jugaré. El Hitmore Raichu. Eh. Que se vio en Londres. Que causó mucho. Mucho interés. Que se ya es de standard. Y ya después pasaremos. Puramente a decks de standard. Ya que se viene el siguiente regional. En Memphis. En tres semanas. Más o menos. Y es standard. ¿No? Entonces conviene. Conviene cambiar el. El switch. A standard. Entonces bueno. Atrey. Si llegas un poquitín tarde. Porque ya vamos. A terminar. La transmisión. El día de hoy. Les agradezco muchísimo. A todos los que estuvieron. Aquí acompañándonos. El día de hoy. Espero que hayan disfrutado. La transmisión. Y. Los veo mañana. Si quieren. En inglés. Seguramente será bastante más temprano. La transmisión. Pero bueno. Ahí les estaré poniendo. En las redes sociales. Como siempre. A qué hora. No. Y si quieren seguirme en Twitter. Si aún no lo hacen. Para que estén al tanto. Pues mejor aún. ¿Vale? Entonces. Muchísimas gracias. Espero verlos. El día de mañana. Y que pasen. Una linda noche. Chao.